es una carrera contra el tiempo pero no es para salvar al mundo es para salvar la unión familiar bienvenidos una vez más al auto de la ruta y que les saluda jorge y vamos a hablar de 60 minutos una película que puedes encontrar en netflix esta película es de alemania está dirigida por oliver hinkle que también escribió la película en colaboración con philip coach y está protagonizada por emilio sacraya esta película es bien sencilla en un tiempo bien corta y nos presentan la odisea de octa un peleador de artes marciales mixtas que tiene una pelea importante por el campeonato coincide con el mismo día del cumpleaños de su hija su ex esposa le está dando una hora a octa para llegar al cumpleaños de lo contrario ella le va a quitar la custodia de la niña a octa las cosas se complican cuando opta descubre que la pelea por el campeonato está controlada por el crimen organizado es una película bien impresionante bien sencilla en lo personal esta película la vi prácticamente la misma semana que vi si su que le hicimos el vídeo hace un tiempo atrás y las dos tienen en común que son parte de este increíble cine europeo que nos está atrayendo estos personajes que no es tanto que sean lo invencible sino las impresionantes secuencias de acción y que se nota a lenguas que tienen un presupuesto bien mínimo y son películas bien cortas mientras que hollywood está desesperado invierten 200 millones de dólares y las películas no están rindiendo son demasiado costosas demasiado elaboradas demasiado largas también en su duración y estas son películas bien sencillas en el caso de esta película es prácticamente un hombre corriendo por las calles de berlín peleando contra toda la gente que se le para enfrente la película al mismo tiempo nos da un sentido de geografía cada cierto tiempo nos pone el tiempo que le queda a opta para llegar donde su hija mientras que el mismo tiempo también nos pone la locación de otra y que tan lejos está para llegar allá las escenas de acción son sumamente impresionantes de hecho emilio sacra ya estaba involucrado en varias producciones incluyendo las tribus de europa y la primera temporada de la monja guerrera básicamente la película con un tour por berlín lleno de puras patadas similar a con él tiene una historia de familia le da un poquito de corazón a la película yo no es perfecto pero por lo menos si te pone en esta tensión de que tantas cosas le pueden pasar en una hora y otras cosas pareciera que alemania le gusta hacer estas películas de gente corriendo de alemania vino el clásico el corre lo la corre hay varias películas que toman esta temática de personas corriendo a un punto a otro que tienen varios obstáculos que seguir en medio de un pequeño lapso de tiempo es una película bien interesante está muy buena para pasar el rato hace apreciar las películas clásicas de no sólo jackie chan sino todas estas películas que eran bien sencillas un hombre peleando contra todos los malos que le ponen encima nada elaborado nada súper heroico si tiene un par de escenas que tal vez no sean tan reales pero le ayuda estar un poco central a el hecho de que el personaje sea artes marciales mixtas y le da muy buenas secuencias de combate una película que puedes chequear en netflix es como mencioné está llena de corazón un guión sencillo un guión que tiene inicio medio final tal vez no sea el mejor de los guiones pero es sin duda muy 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 entretenida y emilio sacra ya tiene una buena habilidad de combate gracias por acompañar este vídeo de la ruta y con la próxima dale like y suscríbete